Sábado 4 de Enero Ogotisco te espera para vivir El primer sábado del año Anticipándonos a los Reyes Magos Vas a vivir una noche espectacular Con toda la buena música y la mejor animación De DJ Pablo Rodríguez Directamente desde Posadas Misiones Este sábado vas a tener Promociones imperdibles Y consumiciones de regalo Con tu entrada en puerta hasta las 2.30 Festeja tu cumpleaños Llévate un regalo y las entradas free Para tus invitados hasta la 1.30 Disfruta de nuestra vid Busca tu foto en nuestras redes sociales Y tus entradas con nuestros RPP Porque Ogotisco te gusta Y porque en Ogotisco está tu lugar No venido muchas veces Más desiciaют Y ahora